hemos comprado un bizcocho en forma de cubo no sé pero se supone que está relleno de crema de chocolate así que vamos a abrirlo para ver cómo es guau, no es chocolate, ostras que pasote no es chocolate, que es eso arándanos ¿de qué es esto? no sé, sabe como, es judía